Partido de Holanda contra Senegal 2-0 A favor de Holanda En la que ya se está jugando la primera fecha del Mundial Con el resultado histórico de Holanda Perdón, de Holanda, de Ecuador contra Qatar Vamos a hacer algunos comentarios Ecuador, mis felicidades a los hermanos de Sudamérica Por haber logrado ese triunfo No quiero hacer mala onda con mis comentarios Pero bueno, es Qatar nomás solamente Que es conocido por Dubái, por su economía Tampoco es un rival tan fuerte Pero sin embargo, mis felicidades a los hermanos de Ecuador Por haber logrado eso En cuanto a Holanda contra Senegal La mayor parte del partido estuvo parejo Recién en el minuto 83 me parece Holanda abrió el marcador Senegal tuvo alguna llegada Pero lo que cuenta son los goles Así que felicidades Holanda Una de las selecciones más poderosas del mundo Y que a pesar de nunca haber ganado un Mundial Ganó esta vez De todas formas, yo tenía como conciencia De que iba a ganar 2-0 Holanda 1-0, 2-0 por ahí, mínimo Y así se gana el fútbol Y así vamos a seguir viendo los partidos Mañana juegan los hermanos de Argentina A las 7 de la mañana Yo estoy muy expectante del partido de España contra Alemania Que va a ser el domingo me parece Y así mismo van a haber otros partidos Si me preguntan a mí quién es el candidato a ganar la Copa del Mundo Para mí Francia va a ser el candidato a ganarla nuevamente Tiene muy buen equipo Qué desgracia que Benzema no esté Lo dice un hincha del Barça Pero Benzema tiene todo mi respeto Me encanta cómo juega Benzema Me encanta su poderosa capacidad goleadora Me encanta Una de las mejores del mundo por solo Por no decir la mejor del mundo Me dio mucha tristeza saber eso Bueno Eso Algo más que me falta agregar Eso sería Muchos se estarán riendo No sé De que Chile no fue el mundial Yo soy chileno Estoy con mi camiseta de Chile Pero no importa La vida tiene su vuelta Tiene su revancha Sé que no estamos Que no merecimos ir al mundial Escuché comentarios hace poco de los ecuatorianos Que Chile se quería unir a los que odiaban Uno más de los que odiaba a Sudamérica Un sudamericano más que odiaba a Chile Bueno me da lata Y tristeza esa desunión Pero bueno Sobre lo de que Bayron Castillo Sí Yo igual opino que era injusto Que clasificáramos así Sin embargo Chile no ha sido el único país En hacer eso Podría dar nombre y apellido Pero por esta vez Lo voy a Voy a No comentar acerca de eso Sí Y eso sería por ahora Así Así Gracias.